Resumen del poema Annabelle. El poema comienza describiendo un reino junto al mar donde vivían el narrador y Annabelle cuando eran jóvenes. Desde una edad temprana, los dos se amaban con un amor que trascendía la vida misma. Su amor era tan fuerte y puro que incluso los ángeles del cielo envidiaban su relación. Un día, Annabelle enferma y muere, dejando al narrador destrozado. El poema sugiere que la enfermedad de Annabelle no fue causada por una enfermedad natural, sino por la envidia de los ángeles, quienes decidieron separar a los amantes enviando un viento frío del cielo. La muerte de Annabelle la convierte en un ser casi místico y trascendental, que se encuentra ahora en un sepulcro junto al mar. El narrador se niega a aceptar la separación y busca consuelo en la idea de que su amor por Annabelle no ha muerto. A lo largo del poema, el narrador repite la idea de que su amor es eterno y que nada, ni siquiera la muerte, puede romper su conexión. En su dolor, el narrador cree que los ángeles siguen envidiándolos y que la luna y las estrellas iluminan el rostro de Annabelle para que él la vea. El poema termina con el narrador declarando que todas las noches visita el sepulcro de Annabelle junto al mar, sintiendo que su alma está unida a la de ella. La insistencia en la idea de que su amor sigue vivo, a pesar de la muerte, revela la obsesión del narrador por su amada y su negativa a aceptar su pérdida.